Contra el Lepero Santísimo, Padre Ma'o David, deja tu palomería, oíste Te corto el bimbolo No tiene que estar al lado No, por favor No, por favor Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Papi, papi, papi No queráis un poco más de barato Ey, ay mi madre, ey, no Aquí cayó gente Ven, ven ¿Qué tú te crees, papá? Cogense de nadie Cayeron mucho acá ¿Sabes de dónde yo soy, caballero? Aquí ¿Oíste, tipo? Mira Ven Yo soy nagüero, mi hermano Yo soy de Nagua O son locos o tiran piedras Me cayeron dos arriba ¿Qué, dos? A ti no te cayó nadie Se tiró, se tiró, se tiró Ah, ya tú le caíste atrás ¿Qué haces, güey? Güey, ese perro ¿Quién fue que bajó conmigo? Yo Él se tenía que quedar Escucho el sonido de la plata Mira, ahí Conmigo 17 Conmigo 17 Sí Tú le llegaste Vamos Vamos a ir a buscar el 4 Que le metieron una salsa Ahora vamos para allá Ahora van los gantes De lado A ver Dime, Kilian, papá Voy a ir a buscar el 1 Cogelo Claro Entra, entra Le di una a ver ¿Qué es lo que? ¿Cuáles son? Entra Entra Bien Oye, tengo gente Aquí, tengo gente Aquí Tienen un montón de gente Ahí hay uno Kilian, cuidado No le tiramos No le tiramos Tengo otro 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 Lo pezimba Tiene dos Tiene dos Se cayeron dos Se cayeron dos Madre ¿Quién tiró Para esa? Yo, porque cuando vi que moriste Ya tenía que defenderme solo El solo Es casi listo La bomba La debí ir a tirar para mí